Los increíbles, los increíbles, reyes del sabor No quiero esperar, ya quiero tenerte Tomarte las manos, llevarte a bailar Y confiar en fin de cadena fuerte Con tragos armados de cruel soledad Quiero que esta noche te quedes conmigo Quiero hacer pasión, dejarlo llevar Bájame, dame tu locura, besame Que no me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrédate Deja que tu cuerpo sienta En su corazón Amame, dame tu locura, besame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrédate Deja que tu cuerpo seca Jesús, reyes, reyes Jesús, reyes, reyes Si un día te vas de calor y duerme No vale la pena vivir sin amarte Dependo de ti, adicto a tu beso Durmiendo en tus brazos te quiero quedar Quiero que esta noche te quedes conmigo Quiero hacer pasión, dejarlo llevar Bájame, dame tu locura, besame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrédate Deja que tu cuerpo sienta Jesús, corazón Amame, dame tu locura, besame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrédate Deja que tu cuerpo sienta Jesús, corazón Amame Amame Deja que tu cuerpo sienta Subtítulos por Dima